No es razonable, humanamente, que el Todopoderoso tenga que correrle a la opresión, lo que es un indicativo que la opresión ni siquiera en la naturaleza visual de Jesucristo nunca ha sido aceptada. This means that the oppression is the natural sign of God, it has never been something to do. He did not want to be in something that oppresses him. The Father felt bad, he felt bad. He said no, let it corrupt, let it corrupt. Let's go, I will tell you something, the worst thing that could happen to someone is to live under oppression, to live under oppression. La opresión es, por favor, la opresión es la obra de Satanás en detener el paso de alguien que tiene propósito y meta. To stop the sex of someone with purpose. La opresión, no solamente te detiene. It does not only stop you, sino que cuando la opresión entra en tu hábitat, es la palabra tilipo, es la palabra tilipo, y este concepto, lo que significa es apretar. It means to crush, apretar, afligir, agotar, detener tu proceso de movimiento. El día que el afilipo entra en tu atmósfera, todo lo que tenía movimiento dejará de tener movimiento. El Espíritu de Dios me hablaba en estas noches y me decía, hijo, yo no te he puesto unción para que la gente sigan igual, la opción cuando cayó en el Maestro, cuando la Biblia habla que el Espíritu del Señor cayó sobre mí, no cayó para cualquier cosa, sino para quitar la opresión. But it felt to take away opresión. Quitar la opresión. To take away opresión. ¿Dónde está el problema aquí? Where's the problem here? Es que si la opresión no se rompe antes de tú acostumbrarte a ella. It's like unless the oppression may be broken before you get used to it. Te adapta a la opresión. You will be, you will get adapted to it. Tu vida entra en una aflicción. Your lack of inter-affliction. Hay personas que están comprimidos pero no lo saben. Hay diferentes temas de opresión. Hay ministros que están comprimidos pero no lo saben. Porque la opresión, escúchame, la opresión, no es algo que está dentro de ti. Es un sistema que está condicionando lo que está dentro de ti. Es un sistema que condiciona lo que está dentro de ti. Hay pastores que están comprimidos. Hay líderes que están comprimidos. Hay líderes que están comprimidos. Hay diferentes esquemas de opresión en el sistema mental y en el sistema físico. Pero el esencial de este es apretar, detener. Pero el esencial de este es apretar, detener. Donde está el inconveniente con la opresión. ¿Dónde está el inconveniente con la opresión? Es que la opresión. Es que la opresión. Tú no puedes reprenderla fuera hasta que no estás seguro de que la sacaste dentro. lo que estoy diciendo es que cuando la persona cae en opresión antes del enemigo llamarlo a una opresión su mente fue convencida a aceptar esa opresión primero las personas no fueron oprimidas porque la detuvieron fueron oprimidas porque la condicionaron y tú te acostumbres a opresión y tú te acostumbres a opresión te acostumbres a opresión es probable que tú veras alguien que Dios puso una palabra sobre ti pero hay un secreto de cómo tú no veas actuar para que la opresión se tenga que salir pero hay un secreto en el que tú no veas actuar que la opresión se tenga que salir quiero enseñar un tercer aspecto de tilipo o tilipo es la expresión que llega a apretar oprimir it's a greek word that means to crush el primer aspecto de este perro the first aspect of this verb porque es un verbo because it's a verb un verbo condicionado a conditional verb los antiguos le llamaban un verbo adherido the ancient ones used to call it a verb that you adhere aunque este sistema lingüístico no aparece en el español pero era parte del griego coines luego se estableció en el griego del pueblo lo que hablaba todo el mundo porque la opresión se convierte en una costumbre porque opresión has converted into something you used to do y como se convierte una costumbre en tu vida es probable que tú no te des cuenta que esté oprimido solamente se des cuenta del que está afuera maybe you do not realize that you're oppressed but only those who are outside realize like a la primera forma the first way como tú conoces este tipo de opresión y el aspecto de tener apretado en el que you can know those types of opresión y el aspecto de crushing es que este sistema de opresión es para personas que corren a alta velocidad es que este sistema de opresión es para personas que corren en alta velocidad para personas que tienen trayectorias 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 trayectory proyectos logics visiones visiones el problema aquí es que este tipo de opresión has this type of oppression es la expresión de alguien que te está deteniendo pero tú no te estás dando cuenta es la expresión de alguien que está deteniendo sin que se realiza Jesús quería ir al otro lado he wanted to go to the other side ¿por qué? porque había personas que le estaban oprimiendo porque hay personas que le estaban oprimiendo porque hay personas que le estaban oprimiendo Jesús el maestro Jesús el maestro aunque aparentemente los enlocados desde la partida del cuerpo pero el maestro nos está enseñando que la opresión en ningún sentido debe ser aceptada sin embargo él estaba haciendo algo y él le dice busquenme un avalto ¿por qué? porque cuando la opresión entra a tu atmósfera para acostumbrarte te está dando la señal de que te quiere prohibir de cumplir tu asignación el segundo aspecto tiene que ver por favor levanta su mano derecha ¿por qué? tiene que ver a detener la decisión de la asignación hay un aspecto aquí que debe ser tomado es que la opresión es que la opresión si usted no entiende la opresión si usted no entiende la opresión de repente usted será un hombre o una mujer con grandes posibilidades con grandes conocimientos con grandes conocimientos pero usted mismo se va a dar cuenta pero usted mismo se va a dar cuenta que si si la opresión la opresión si la opresión la opresión si usted no sale de ella unless you leave it si usted no se suelta de ella unless you let go of it usted deberá de ser lo que Dios dijo que usted es you'll stop being the one that says you are porque la opresión te va a desviar because oppression will take you away del propósito de Dios you'll take you out of God's burden ahora hay que tener cuidado you need to be careful porque es probable que él era el gesto de liderazgo y autoridad te está empujando al cumplimiento original y tú tal vez lo quiera confundir como oprimir y tú tal vez lo quiera confundir y tú tal vez lo quiera confundir como oprimir quiero hacer entre las dos diferencias y like to make a difference porque en todo consiste interpretar correctamente la palabra de Dios porque esto consiste of translating interpreting that word correctly el aspecto de este verbo es algo que está deteniendo lo que Dios ha dicho es algo que está deteniendo lo que Dios ha dicho lo que Dios ha dicho lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo es que es probable que Dios te unique como un líder con mentalidad con capacidad y con discernimiento que te empujes hacia lo que Dios quiere y no a lo que tú quieres que es diferencia de lo que Dios es una expresión antigua que se llama apodijado es una expresión que dice apodijado reubicado y hay personas que si usted no los reubica entonces el diablo sí sí lo oprime para siempre unless you replace and the devil will keep oppressing them forever there are individuals you need to replace unless you let people place you again even though you're not serving when we look in the book of King and in the book of Ezekiel and Jeremiah observarás que el mismo padre manda al profeta a reubicar el pueblo you'll observe that the sick father tell the prophet to reubicate that people though the people were being under oppression ¿cómo es eso que el manda al profeta a reubicar al pueblo donde todo le estaba prohibido bien sencillo la opresión no llegó porque el diablo levantó la opresión la opresión llegó porque el pueblo no hizo lo que el profeta le dijo pastor ¿qué es lo que usted me quiere decir? que hay personas que recibí de parte de Dios que lo voy a reubicar es probable que te voy a dar tus empujones hay gente que voy a tener que agarrarlo por la correa ven no voy a permitir que el diablo te oprima donde tú crees que lo puede hacer bien el pueblo cayó en la opresión porque pensó que lo estaba haciendo bien y 12 años después era el pueblo más oprimido en este tipo de opresión caen los inteligentes la gente que sabe mucho las personas que tienen dones y talentos las personas que tienen habilidades porque llega un momento donde ellos creen que cualquier decisión que un líder tome sobre ellos están oprimiendo su don y no saben que lo están reubicando en lo personal en primero como profesional por esa razón le di gracia a Dios y en mi tiempo de prueba mi esposa y yo preguntaron para que Dios no dejó hacer tantas carreras me di cuenta que Dios nos permitió mamita linda estudiar porque hay muchos locos viejos que a veces hay que hablarle como profesionales tal vez si yo le hablaba solamente como pastor me iban a decir eso es porque eso es pero yo descubrí que cuando una persona no permite que lo reubiquen la palabra de Dios me enseñó que es un sistema de opresión porque hay una opresión que se llama catacuste solamente la expresión te dice oprimido por dentro de sus propios pensamientos son personas que tienen dones hay profetas en la Biblia que se oprimieron solo evangelistas que se oprimen solo porque ellos creen que ya tienen a Dios agarrado en la barra y entonces ellos no aceptan ni idea de nadie ellos no aceptan que los reubiquen y para usted reubicar algo los versos antiguos hablan sobre empujar porque fue que no oyó el consejo y como no escucho el consejo hay que empujarlo es probable que alguien esté al lado suyo y no es el diablo que lo ha oprimido sino sus propios pensamientos y necesita ser empujado si alguien está al lado tuyo dile te voy a reubicar es una pieza una pieza que es la correcta pero no está ubicada correctamente cuando uno está poniendo un bloc haciendo una pared o un ladrillo uno uno tiene la mandaja o el martillo de goma el nivel y entonces para reubicar el bloc para poder hacer la pared se le pone el nivel y se le da un tablazo hay personas que están en el lugar correcto pero hay que dar un tablazo claro porque ellos quieren crecer torcido y simplemente porque ellos tienen la frase que le di un autoconocimiento y ese autoconocimiento no se están dando cuenta que ese autoconocimiento lo está destruyendo descubrí con esto que estos doce años de opresión del pueblo en totalidad no fueron doce fueron cincuenta y seis pero de esos cincuenta y seis hay doce que fueron doce años donde el pueblo estuvo envuelto en este sistema de opresión es decir que la opresión de satanás no fueron cincuenta y seis fueron cincuenta y seis menos doce que son cuarenta y dos pastor que es lo que me está diciendo es que es probable que tú estás acusando a satanás de algo que tú te encerraste tú solo y yo vine a sacarte en el nombre de Jesús vine a declarar que esa opresión financiera de casa de familia y de matrimonio se rompe hoy es el día donde Dios te habla para que tú seas el hombre y la mujer que Dios marcó que tú debes ser que tú no quieres ser cuando la opresión entre entonces no será esta opresión va a limitar todo lo que Dios ha dicho la tercera la tercera cosa que tienes que aprender de este verbo es un sistema de opresión no de trayectoria sino un sistema de por favor esto es muy poderoso ponle la mano a alguien que esté en el hombro en el hombro cerca ponle la mano en el hombro es una opresión que ahora no tiene que ver con trayectoria tiene que ver con carga con carga peso y es una opresión que el enemigo pone en tu mente de peso de cosa es una palabra que se llama hago que es la expresión intensivo intencional es un vocablo antiguo que se utilizaba hago paca que lo que estaba hablando es te están oprimiendo intencionalmente por alguien más fuerte que tú lo que estoy diciendo es que cuando este esquema de opresión entre en la atmósfera tuya cuando entre en tu casa cuando entre en tu vida lo que tú quieres hacer no lo puede hacer pero mucho más lo que Dios quiere que tú hagas tampoco lo puede hacer porque siente un peso siente una tortura es como si quieres caminar pero no puedes es un peso que te limita la agilidad alguien escribió sobre esto y dice tu velocidad normal deja de ser un escritor antiguo para dar un detalle sobre esta frasiología él dice cuando tú sientes que tú cambias de velocidad sin ninguna razón comenzó presión interna y lo que yo sentí fue mientras estudiaba esto para traerlo es que hay personas que se dieron cuenta que en un año cambió su velocidad cambió tu velocidad en la finanza cambió tu velocidad en la familia cambió tu velocidad en el negocio pero cuando tú lo estudias tú dices pero no hay razón para que se detenga la bendición comienza un peso en el cuerpo que tú no tienes como explicarle tú dices a mí no me duele nada pero me siento cansado no te siento yo yo vine a hablar con alguien hoy que Dios le va a romper toda opresión yo sé que lo que Dios dijo que tú vas hacer no se puede detener por un movimiento si hay alguien al lado tu yo dile va a cambiar de velocidad yo creo que hay alguien que va a entrar en otra velocidad va a tener que cambiarte los zapatos de limitación y en unos zapatos de correr este tipo de opresión es una opresión inducida es un tipo de opresión inducido lo que estoy explicando con esto que es un acto donde el enemigo utiliza diferentes mecanismos para que se han escuchado para que se han visto y usted comience a creer en lo que el diablo le está enseñando que no es lo que Dios le dijo es inducido era la opresión que se utilizaban en los combates ya había una opresión por la opresión del combate pero tú sabes lo que hacía el enemigo comenzaba a meterle miedo al que iba a combatir con él y por eso esos hombres fuertes salían desde que veían estos hombres fuertes moviendo las espadas era para inducir miedo en temor yo no sé si el enemigo te está metiendo miedo te está dando temor él te está diciendo cosas que no son las que Dios te ha dicho yo me di cuenta de una cosa es que la opresión más fuerte es por la boca yo fui a orar por una mujer nunca voy en una cruzada fuera del lugar a orar por nadie a toda la persona siempre lo envío a que vayan al estadio donde se está dando la cruzada pero el esposo de ella me trató tan bien que en ese país yo le digo yo voy a ir a tu casa cuando llegaba había una tía y la tía estaba orando y yo le digo varón ya hay alguien orando ahí y dice varón a usted que lo están esperando y entonces yo me detuve a escuchar la oración de la tía pero antes de la tía orar ella dijo hay una vecina mía que se murió de eso mismo pero yo tengo un tío que sana yo le digo a él sácala antes que ore hay oraciones que ni el diablo la quiere corre sácala porque le va a activar eso en la mente de ella sácala hay personas que yo no quiero que me pongan la mano por eso es que todo el que venga aquí a predicar todo el que venga aquí no se debe poner la mano de todo el mundo si traigo alguien aquí es porque tiene la habilidad tenía la limpieza para ministrar en esta casa no predica todo el mundo aquí para predicar tiene que tener matrimonio saco hay un grupo de locos viejos que andan oprimidos transfiriéndole demonios y activando la enfermedad de la gente usted sabe que pasó cuando él no pudo sacarla porque estaba encerrada la puerta cuando ella terminó de orar la mujer se fue se fue y el hombre comienza a llorar le digo varón tranquilo tranquilo pero salga comenzaron a llorar quien fue la que oró salga pero no de la habitación salga de la casa espere allá afuera y él mismo la fue a sacar y yo esperé hasta que porque cada vez que el maestro iba a orar por alguien que tenía mente y boca de opresión lo sacaba hay personas que tú tienes que sacarlo de tu ambiente porque ellos tienen mente de opresión ellos tienen boca de opresión pero hoy yo vine a romper todo lo que te están oprimiendo hoy vine a romper la opresión de tu casa porque a ver vete donde alguien dile queda libre tu casa queda libre tu tierra queda libre tu familia queda libre tu tierra escúchame por favor cuando la mujer salió no oré pastor como que oró rompí primero porque declararle una palabra de bendición a alguien que tiene opresión es una no aceptación del decreto no aceptación del decreto padre en el nombre de jesús todo decreto satánico maligno y destructivo que fue declarado aquí se rompe mujer te bendigo le doy gloria a dios mañana en la noche te espero en la cruzada varón prepárale su mejor vestido sácame esa gente que está llorando sácalo 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 yo quiero que tú aprendas algo cuando la opresión destruye lo que dios te dio dale la palabra y sigue caminando porque la opresión lo que quiere hacer es detener el paso tuyo yo sentí que se metió una atmósfera desantilada le dije prepárale su mejor vestido y nos vemos mañana en el estar le digo y está viva ella se desmayó pero el tumor ya salió cuando estoy predicando esta mujer entra con un vestido yo no puedo olvidar eso porque era un vestido dios mío como se llame que yo no soy bueno con los colores escarlata es el que brilla ¿verdad? ¿sí me dice? plata un vestido color plata eso era para que la mirara todo el mundo y ella entró por el mismo centro ahora el que estaba asustado era yo pastor creo que usted me quiere decir agarra la revelación que hay personas que entraron en altos niveles de opresión que ellos creen que tú te moriste de repente te van a ver caminando donde ellos creen que tú estás detenido hoy hoy yo vine a orar con alguien que tiene proyectos grandes pero no puede cobrar antes del enemigo detenerte el proyecto va a detener tu mente va a detener tu accionar hoy es el día donde tú sales donde tú sales hoy es el tiempo donde tú rompes tú vas a tener que tomar una decisión porque este tipo de depresión no sale no sale no se va hasta que tú no te sacudes alguien escribió y dijo tú sabes por qué los animales se sacuden porque es un sistema de opresión de la noche yo cuando leí eso leí eso porque me chocó usted no se ha dado cuenta que los animales este animal para que la grasa le corra como se llama cuando la grasa le corte los demás animales no pueden hacerle daño tú sabes cómo se llama búfalo cuando el búfalo siente opresión comienza a sacudirse y la grasa que está arriba se derrie en todo el cuerpo cuando él se sacude está diciendo va a pelear hay gente que va a tener que sacudirse para liar el diablo quiere que tú te quedes tranquilo que yo siento que hay alguien que se va a sacudir aunque está a lado le sacudan va tener que sacudir de esos pensamientos sacudir de esos pensamientos aunque está a tu lado le sacudan siento que aceite de la un fluida sobre tu sacudan hay aceite de fuego que fluida sacudan hay alguien que estaba en el venire se detuvo tus pasos se detuvo tu vida se detuvo tu cuerpo sacudan se va se ser contigo sacudan acérquete a alguien que se rompió se rompió la presión se rompió la limitación se rompió la cadera se rompió escúchame tomando la escúchame tomando la pico voy a cerrar a quien está cerrando alguien escribió un escritor antiguo y dijo yo no sé si esta palabra tú la vas a poder decir hasta que no te sacudas y te pares de la silla que te tiene detenido y obedezca y te reintegres la opresión no te soltará porque tú la tienes amarrada a tu mente pastor dígamele en español cuando la opresión financiera llega por favor eso no le pasó eso me pasó a mí la opresión financiera tú sabes que me hizo la opresión financiera me hacía decirle a mi esposa hoy no hay nada porque la opresión te pone a decir lo que tú ves y no lo que no te dijo yo le decía hoy no hay nada hoy vamos a orar en ayuno no aquí no se lo voy a decir porque ustedes no me lo van creer tú sabes quién me hacía decir eso satanás porque satanás sabe que hay una palabra que me sigue que hay una palabra que te sigue y él quiere que tú digas con tu boca para que tú mismo te opresiones yo rompo toda opresión de tu boca todo decreto diga conmigo rompo los decretos que yo mismo me puse sacú de que no pasó decreto cerró la cerró cerró la pie cerró la acércate a la y le te lo veas que lo hay que lo hay gente que tú va a tener que romperlo porque ellos no pueden se rompen los decretos del casés se rompen los decretos de limitación se rompen los decretos de enfermedad se rompen los decretos de agonía se rompen los decretos si hay un total que se va a meter hay un que se va a meter en tu casa por favor se capete mira se rompió 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 escúchame la última cosa que te quiero es que ese tipo de opresión te empurra con gente que están oprimidos porque cuando tú estás en ese sistema de opresión tú le aceptas todos los decretos malos a la gente y viene aquí y te dice si la cosa está mala mentira está mala para otros para mí está buena para mí está buena para mí no está mal yo tengo un día que siempre tiene yo tengo un día rico poderoso yo tengo un día ese tipo de opresión te activa con gente y empieza a sienta con otro otro que está desgraciado igual que usted y comienza a contarle la pena y empieza a llorar y entonces si hay un hombre querido y y se empieza a llorar y se empieza a llorar sí, es verdad yo también estoy pasando un momento difícil en mi casa no hay nada en mi casa no hay nada llora, llora en mi casa no hay nada no hay nada en mi casa yo no sé lo que está pasando conmigo y todos se me centraron toda la puerta pero si hay alguien que no está aprendiendo cuando alguien le está hablando al cine habla como yo hablaba pregúntale a esta mujer y yo le decía a mi esposa mami prepárate mira al hombre mami yo mario y sabe lo que ella decía que tú me va a ver a veces y va a viajar conmigo todos los días y me voy a montar en un avión en la mañana, en la tarde y en la noche y ese mismo día me quitaron el carro y el día que me quitaron el carro yo comencé a hablar lento yo comencé a lanzar yo vine a declarar sobre alguien que el diablo cree que con esta situación te va a oprimir al diablo va a tener que comerte hasta con paragueta alguien mío de la que me gusta que hoy alguien va a tirar de mi regózate mi regózate ¡Gózate! que es el nivel de opresión por eso es que los oprimidos se sientan al lado de los oprimidos usted no se ha dado cuenta verifique que la iglesia ay, le lo dije no, no lo voy a decir ¿usted no se ha dado cuenta? que donde está la gente se sienta todo ungido ahí donde está la gente que produce provocan y establecen rompimiento está todo ahí pero donde están todos los oprimidos hermanas, lo crece gente que tiene un motor de velocidad gente que adorca a Dios en todo pero cuando están oprimidos se le entra como un desgale se le entra la alusión del bobolongo y usted dice ¿y qué es lo que está pasando con esta mujer? y usted dice ¿qué es lo que está pasando con esta mujer? y los ojos se le apagan se le pone chiquitico y yo no sé por qué la gente que está oprimido tira la barriga para largo y yo no sé por qué hay no slow friends they have their stomach forward tira la barriga para largo y los pies como que se le ponen medio gambado se le meto una torcedura yo vine a romper todas torceduras porque en esta iglesia en esta iglesia si viene un pájaro lo liberamos allá afuera ¿qué fue? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué fue? estaba la shenda la mazona toda opresión la bienística afuera aleluya a partir de hoy no te sientes como oprimidos y libéralo y si tú ves que no quieres soltar su opresión quítate de ahí no camines como oprimidos libéralo si tú ves que no quieren soltarlo suéltalo porque la opresión quiere detenerte a ti hay personas esto le va a doler a los religiosos pero lo voy a decir de maldad yo a pie los tipos de mi vehículo a pie los tipos de mi vehículo ellos estaban le dimos una bola aquí en dominicana se llama una bola por allá él llama ¿cómo? un aventón un rayo Dios mío estoy hablando en la lengua en inglés pero hay Dios y entonces le dimos una bola un rayo un rayo y cuando lo montamos allá atrás y cuando lo montamos allá atrás cuando llegamos a la guardia dice uno y uno de ellos dijo ay apóstol oh apostle tanta gente que se sanaron hoy so many people can hear today y mire y luego Yo no sé lo que me está pasando a mí, pero la gente ahora, yo no sé, yo sigo igual, y el otro que está al lado de él, dice, yo quiero ver, si usted puede orar otra vez, yo le digo, oye, frena, corre, frena, corre, frena, vájense, ahora vájense, ahora vájense, ahora vájense. No tengo tiempo para orar contigo cuatro veces, hay demasiada gente que hay que liberar, por eso las palabras que te di hoy te tienen que funcionar durante los próximos 400 años. Estoy declarando de que no te muere ahora, estoy declarando de que viene el cambio sobre tu casa, estoy declarando de que viene el cambio sobre tu familia, estoy diciendo que tú tienes que liberar a otro. Así que, vete donde alguien y dime, se rompió la opresión, vete, se rompió la opresión, te voy a anunciar algo, te voy a anunciar algo. Hay una opresión, que tiene que ver, con tres cosas, tres cosas. Esa opresión, es la opresión del último tiempo. Se llama, se llama, se llama el formato que se utiliza porque traté de encontrarla en el arameo. Hay una, hay una, hay una lengua que es una lengua muerta. Son lenguas muertas. Son lenguas muertas. Y en una lengua muerta, encontré que pensé que no lo iba a encontrar. Esa opresión es para las personas que tienen posesión. Me explico, es para personas que tienen cosas, pero no pueden disfrutar las cosas. Es una opresión que es transferible. Esa opresión es tan fuerte, que puede, puede, puede hacerte pobre, usted teniendo toda la riqueza de la tierra. Esa opresión es tan fuerte, que te enferma estando sano. Y tercero, esa opresión es tan fuerte, que te hace débil, aunque normalmente estés fuerte. ¿Tú sabes cómo se llama esa opresión? Esta noche en el mismo canal. En el nombre de Jesús, ¿En el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús. ¿Tú sabes cómo se llama? En el nombre de Jesús. en el próximo servicio voy a enseñar sobre este tipo de opresión como se llama como actúa como funciona como entra como sale que desarrolla Padre muchas gracias hoy he dejado tu palabra para que el pueblo no sea oprimido por nada para gloria tuya tú eres quien merece la gloria y la otra envío ahora tu palabra sobre cada persona sin importar donde se encuentre restaura su vida y dale la suficiente fe para que ellos que obedimenten restauración en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sana la mente sana la vida y que ninguna persona de ese lugar salga como presión en su mente para gloria tuya declaramos esto Espíritu Santo tú eres quien cambia las vidas tú eres quien restaura los corazones yo creo que tú traes vida donde había pensamientos de muerte que tú traes vida donde había pensamientos de muerte ahora da fuerza da ánimo dale fe Señor yo creo que tú lo haces yo creo que tú lo haces yo creo que tú lo haces en el nombre de Jesús por favor tributa al Señor el mejor aplauso gracias a la próxima gracias muchas gracias 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 y gracias Gracias por ver el video.